Bienvenido de nuevo a Estados Unidos de América. Mis Patriotas, es un tema que nos concierne a todos, en cuestión que Donald Trump se enfrenta actualmente a un mayor número de grandes jurados que cualquier individuo en la historia de nuestra gran nación. Si bien algunos pueden ver estas investigaciones como absurdas, debo destacar un caso particular en Manhattan, donde un fiscal afiliado a Soros parece estar más interesado en fabricar casos penales que en perseguir reales. Este es un desarrollo preocupante para nuestro sistema de justicia y merece un escrutinio minucioso. Hemos informado sobre un enfoque legal único que se está adoptando para perseguir al expresidente de los Estados Unidos. Si bien no puedo comprender el razonamiento detrás de instituir teorías legales no probados contra un ex líder, cabe señalar mis Patriotas, que un abogado muy respetado, Jota Capiena, ha sido reclutado para representarlo. Me complace presentarlo a nuestra audiencia hoy para que brinde información sobre el caso actual que involucra a Presidente Trump. Gracias por acompañarnos, Jota Capiena. Gracias, Marc. Bueno, vamos a empezar con una pregunta básica, una que realmente solo tiene una respuesta no importa qué lado de la parte de la política que se sienta en. Does anyone actually believe that if someone else were accused of paying hush money to avoid a publicly embarrassing sex scandal, which the president vehemently denies, vehemently, but regardless of that, if anyone else were in that situation with these set of facts, would they be prosecuted? The answer, Marc, by all accounts is 100% no. Which leads us to the only conclusion, and you alluded to it already in the introduction, this is a politically motivated prosecution. This is the thing that's happening in this country now, where we're using the justice system as a weapon. It's weaponization of a prosecutor's office to get a political opponent, and you just called it. I mean, this prosecutor, Alan Bragg, is from George Soros' side on the way, way left. Donald Trump goes as far right as you can go, and it should not be this way. I mean, there's legal experts and scholars, and more importantly, members of the Federal Campaign Commission have all said, members, current and past chairmen have said, there's no crime here, there's no campaign law violation at all. And that's what really is troubling, because if you think about it, all decent people, whether politically opposed to Donald Trump or in favor of Donald Trump, should be concerned about this weaponization of a prosecutor's office to go get a political opponent, because, you know, the pendulum swings both ways eventually. We can have it on the other side, and it's wrong no matter where it lands. It's a matter of consideration if an individual would think that, if someone else was accused of paying money for the silence to avoid a public public scandal of sexual nature, which the president in question does not deny, would be a judicial process. The consensus between the experts is that the answer is incorrectly affirmative, regardless of the state or the imputator's office. This leads us to a conclusion that has been stated previously in this discourse, that the accusation seems to have political motivations. This is an example of the militarization of the justice system, where the officials use it as a tool to attack political adversaries. It is important to note that the fiscal in question, Alan Bragg, is associated with George Soros. In the middle of our game, Donald Trump made a final declaration, suggesting a state of things that is concerning. Despite the fact that legal experts, academics and ex-miembros of the Federal Committee, including the ex-presidents, concluded that there is no crime or violation of the campaign laws. In other words, the use of the fiscal office to persevere a political opponent continues to be a concern. This militarization of the law poses a potential threat, since it feels a precedent that could be exploited in the future. Regardless of its position in the political spectrum, any decent individual must be careful with such practices. The resurrection of a supposedly resolved case only increases the escepticism that surrounds its existence. Once again, an individual in the private sector called Pameranz was hired to work on this case in the course. It was surprising to know that Pameranz had already published a book on the case, including discussions and criticism of Donald Trump, before even reaching his formal conclusion. This raises serious ethical concerns regarding the motives and actions of Pameranz. It is important to question the ethical standards of an lawyer who assume a case with the intention of derribing a person, particularly when the compensation is minimal or inexistent. This question requires more attention and scrutiny. The person in the question has committed a serious legal crime, since he used a document in in which he recognizes that he is against the law of the state of New York State, divulging any information obtained during his time as a special official designated by an investigation, from the great judge to any third. A pesar de esto, procedió a revelar dicha información a varias personas e incluso la usó como base para un libro que escribió. Tales acciones constituyen no solo una falta ética, sino también una infracción penal. Además, el contenido de este libro plantea dudas sobre la estabilidad mental del autor, ya que parece responder en gran medida a los prejuicios personales de Donald Trump y sus seguidores. Vale la pena señalar que este individuo también optó por dejar un bufete de abogados con vínculos claros con él, campo de Clinton. La siguiente declaración genera preocupación. Un bufete de abogados en particular expresó su deseo de procesar a Donald Trump en la oficina del fiscal de, distrito de Manhattan, a pesar de no recibir ninguna compensación económica. Además, el autor de cierto libro dijo que esta firma habría estado dispuesta a pagarle al fiscal para realizar esta tarea. Tal enfoque es alarmante ya que va en contra de los principios fundamentales del sistema de justicia. El proceso no debe girar en torno a atacar a una persona y buscar un delito que se ajuste a la narrativa. En su lugar, las fuerzas del orden deben investigar cualquier posible actividad delictiva que les llame la atención y, si se determina que alguna persona es responsable, se deben tomar las medidas adecuadas. Es inaceptable albergar animosidad hacia un individuo. Tras realizar una investigación exhaustiva, se descubrió que la búsqueda de pruebas incriminatorias contra la vida personal y profesional de Donald Trump, durante tres años no arrojó resultados. Esta falta de evidencia causando frustración y decepción entre el equipo de investigación, lo que llevó a algunos miembros a abandonar sus estándares éticos y buscar esfuerzos alternativos. Sin embargo, la presión para presentar cargos contra Trump persistió, lo que resultó en la resurrección de un caso aparentemente irrelevante que involucró a Stormy Daniels. A pesar de los esfuerzos por denunciar un delito, la única irregularidad potencial identificada fue la extorsión contra Trump. Esto ocurrió cuando alguien intentó chantajearlo por dinero a cambio. Es imperativo abordar el asunto que nos ocupa con la mayor sinceridad y profesionalismo. El acto de amenazar a una persona o a sus seres queridos con la humillación pública a menos que se pague una suma de dinero es reconocida como extorsión, un delito penal. Está más allá de la comprensión como alguien que no ha actuado de manera poco ética puede ser etiquetado, injustamente como tal. Por el contrario, es desconcertante presenciar la investigación sin precedentes del gran jurado del presidente de los Estados Unidos, basada en una teoría legal dudosa. Este curso de acción carece de una base legal sólida y está desprovisto de pruebas fácticas. Es desalentador observar ciertos expertos, que tienen opiniones extremas y albergan animosidad hacia el presidente, expresan sus opiniones sesgadas sobre el asunto. Se ha revelado que se ha proporcionado una suma de dinero para garantizar el silencio de una persona, y la persona en cuestión lo ha confirmado desde entonces. Es importante tener en cuenta que este arreglo fue negociado por el exabogado del individuo, quien desde entonces ha sido condenado por perjurio, Michael Cohen. Cohen, quien una vez fue un defensor vocal de Trump, desde entonces ha adoptado una postura negativa hacia el presidente. Es relevante mencionar que el señor Cohen actuó de forma independiente en este asunto y negoció los términos del acuerdo con el señor Trump. El mencionado acuerdo fue ejecutado con éxito, siendo Donald Trump el beneficiario del mismo. Sin embargo, la situación actual está lejos de ser óptima. Una revisión superficial de la legislación de financiación de campañas revela dos factores diferenciadores, fundamentales en relación con las violaciones de la misma. El primero es la utilización de los fondos de la campaña para multas personales. Esto no refleja el escenario de John Edwards, en el que un donante financió los gastos de residencia y parte de su amante, mientras su cónyuge luchaba contra el cáncer. En contraste, la presente circunstancia involucra fondos personales utilizados para resolver una demanda civil. En segundo lugar, la prueba de fuego para identificar violaciones a la ley de financiación de campañas radica en determinar si el gasto en cuestión se habría realizado independientemente de la campaña. El mismo Michael Cohen admitió esta transgresión en su declaración de culpabilidad, afirmando que sus acciones fueron motivadas por el deseo de protegerse a sí mismo ya su familia de la humillación personal. Y tú dime, ¿qué opinas?